Noticias de la Kings League Ibai Llanos, presidente del equipo porcino CFC en la Kings League, se sinceró sobre sus sentimientos y emociones en relación con el fichaje de Nadir Loha y las críticas que ha recibido por parte de algunos fans y otros presidentes de equipos. Parece, ¿no? Todo el mundo contra mí por lo tele. Y lo más triste de todo es que yo he metido a todos en esta liga. Ibai compartió que se siente triste y abrumado por la cantidad de críticas y comentarios negativos que ha recibido en relación con el fichaje de Nadir Loha para su equipo porcino CFC. El fichaje del jugador reconocido ha sido objeto de controversia y ha generado opiniones divididas entre la comunidad de la Kings League. Todo el mundo contra mí por lo tele. Y lo más triste de todo es que yo he metido a todos en esta liga. Es como el padre que tiene hijos y cuando el padre envejece, ya no lo hace en casa. Ya no lo cuidan, no lo acompañan, ¿no? No lo cuidan, ¿eh? Así me siento yo. Ibai también abordó el tema de los presidentes que actualmente forman parte de la Kings League y afirmó que varios de ellos fueron sumados a la liga gracias a sus propios gestiones y contactos. Esta declaración ha generado cierta controversia y algunos fans han opinado que considerando que Ibai ha perdido su humildad. Parece, ¿no? Todo el mundo contra mí por lo tele. Y lo más triste de todo es que yo he metido a todos en esta liga. Es como el padre que tiene hijos y cuando el padre envejece, ya no lo hace en casa. Ya no lo cuidan, no lo acompañan, ¿no? No lo cuidan, ¿eh? Así me siento yo. ¿Qué opinas? ¿Crees que tiene razón en lo que dice Ibai? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.